Bueno, vamos a salir de esta vez Pensaste que iba a llorar por tu depresión Temores de equivocar, quédate atrás con todo eso No necesito amar para olvidarte Mi corazón ya sanó, ya que olvidó Puedes marcharte No me vengas a pedir que te perdone Lo nuestro no pulsó, será mejor que no me compre ¿Por qué tenías que volver a lo pasado? 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 ¿Qué? ¿Cuándo te fuiste? ¿Ves? Ese dolor se acabó Solo dejó la cicatriz Y dices que yo te di, que yo te di, todo mi tiempo Y te voy a seguir, muy para ti, tu pase a tiempo Y te voy a seguir, muy para ti